Muy buenas cracks y sed bienvenidos a mi canal. Y aquí estamos un día más en Abella. Estamos hablando aquí con Heysel. Vamos a rolearle un poquito antes de empezar. Empezamos el vídeo, vamos directos. Hola, me dice, ¿qué te trae por aquí? Y le contesto, muy buenas. Tan solo estaba viendo el gran trabajo realizado por aquí. Sí. Como os decía, un día nuevo en Abella. Vamos a ver. Mapa, eso es. Estamos a 11 de julio de 1031 y hoy tengo que enseñaros algunas cosillas. Cuando acabemos de rolear con Heysel. Cualquier cosa díganos. Muchas gracias. Así se lo haré saber. Y como os digo, os tengo que enseñar algunas cosillas. Sobre todo de Chumachos Militia, que ya sabéis que es nuestra nueva guild. Espero que lo pase bien, me contesta. Igualmente, buena caza. Igualmente, lo dejamos ahí. Saludaremos con el caballo. Perfecto. Después de esta introducción improvisada totalmente, porque estaba iniciando el vídeo y ha aparecido nuestro compañero Heysel. Como decía, estamos a 11 de julio de 1031. Una hermosa mañana aquí en Abella. Y he venido a visitar a nuestra guild Chumachos Militia, donde están entrando toda la gente nueva que está llegando a Chumachos. Y donde están empezando a levear y a conocer cómo es nuestro reino. Como veis ahí en el mapa, arriba tenemos Chumachos, ya lo sabéis. Y en esta pequeña islita tenemos Chumachos Militia. Aquí, mismamente. Estupendo. Dicho esto, como veis, tengo un caballito nuevo. No es el caballo que normalmente voy cogiendo de almacén y tal. Sino que ya puedo llevar corceles, tíos. Ha sido duro, pero lo he conseguido. Ya puedo llevar corcel. O sea que, este caballito de aquí, del cual me voy a bajar, es un corcel. Es de nivel bajo, pero bueno, al menos, como ya habéis visto, tiene una vida de 300 y la estamina de 150 que baja súper lento. Dios de agradecer. Que no me pase como en el viaje a Arcadia, que me tire tres siglos para llegar. En fin. Vale. Dicho esto, os quiero enseñar también las habilidades a las cuales ya tengo acceso. Como ya sabíais, pues esto no sé muy bien la última vez que hablé de ello. Pero caza estoy en 90. Domesticación es la que tengo más descuidada, que hoy quería hacer algo de ella. Y peletería, ¿vale? 67, 85. Y como veis, estoy subiendo sastrería, aunque yo lo que prefiero es subir equitación cuando sea posible. O sea, da igual. Esto pues ya lo bajaré en caso de que sea necesario, ¿vale? Como veis, estas las tenemos bloqueadas. Esta mi intención será dejar la 30 pelada. Y estas las tengo... Uy. Vale. Muy bien. Estupendo. Aquí. Las tengo preparadas para que bajen cuando esto llegue al cap, que como veis, estoy ya casi llegando, ¿vale? Pues todas estas bajarán. En cuanto al combate, como veis, jinete 60. Por lo tanto, en 60 ya puedo montar corceles normales. Y puedo llevar esta espada, que todavía no la tengo, pero está en proceso. Está en proceso. Espero tener una pronto, ¿vale? Esto nos hará más fácil la caza. Lo que ahora, pues bueno, tenemos que ir con el arquito y demás. Ahora la que estoy usando es esta espada de aquí, ¿vale? Que es la espada de caballero, que es la que llevo encima. Que es de un nivel regularcillo tirando a ñordo. Bajo, 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 ¿vale? Mi idea no es subir caballero. O sea, no voy a tirar por aquí por lo pronto, ¿vale? Mi idea ahora que ya tengo esto subido y ya puedo llevar corceles, que era el objetivo inicial, y poder llevar este tipo de espada, pues lo dejaré aquí tal cual. Y ya me centraré en subir hostigador, que ya sabéis que es súper lento. Y subir arquero, ¿vale? Que es mi máxima, ¿no? Y llegar aquí a arbalestero. Pero bueno, ya llegaremos. No hay problema. Yo hoy os quería enseñar estos últimos retoques del personaje, ¿vale? Como ya sabéis, creo que os lo he enseñado la última vez, ya tengo los stats a tope. Porque seguramente inteligencia acabará bajando y me subiré voluntad para tener más inventario, ¿vale? Esta es la idea. Pero de momento, está así, ¿vale? Aunque de hecho, ahora que estoy pensando... Sí que podría bajarla, ¿no? Podría ya empezar a bajarla, pero bueno, vale. Ya lo haré con tiempo. Como veis también, otra cosa que me ha cambiado es el tema del tabardo. Tengo un tabardo, señores, ¿vale? Que como podéis observar, tiene un diseño súper chulo. ¡Uy! ¿Quién es esta? Astru. Buenas, Astru. Vale. Como veis, tiene un diseño súper chulo, ¿vale? Que diseñó Draskon. Y ya lo llevamos, pues, de caballeros hacia arriba, ¿no? Desde el título de caballero hacia arriba, ¿vale? Como podéis apreciar aquí, ¿vale? Ese es el diseño de nuestro tabardo. El tabardo está un poco hecho polvo, ¿vale? Con remendones y demás, pero bueno. Ya tendremos de más nivel. No hay problema, ¿vale? Vale. Lo próximo es enseñaros un poquito la ciudad que se está montando. Chumachos Militia, tío. Que están trabajando muy duro, tíos. Como veis, hasta ese puente, pues, llegan sus dominios. ¿Vale? Consiguieron acabar el puente que lo une a las islitas. Aquí tienen su puesto de comercio, ¿vale? Y supongo que las murallas, pues, rodearán todo esto en algún momento, ¿vale? Y como veis, tienen ya la muralla empezada, ¿vale? El tema de la madera. Aquí ya tienen muro puesto. Sus almacenes. Aquí vemos a compañeros trabajando, tíos. ¿Vale? Con sus bancos de trabajo. Ahí su casita. ¿Vale? Y ya tienen ya montados, pues, más almacenes. Tienen organizando ya su zona de cazadores. O sea, que todos los que vengáis a Chumachos, esta es vuestra casa inicial, tíos. Hasta que podáis subir a la guilde de Chumachos. Y aquí se está súper bien. Además, con gente majísima, tíos. Pues, ahí tienen sus gallineros, sus cubas, ¿vale? Su carrito, otro almacén aquí. Han tenido que poner otra casa porque la verdad es que están creciendo a saco. Mira, los hemos pillado todos entrenando, tíos. Mira, los heysel, Antanion, Joseph, míralos. Por ahí está Nini, Astrut. ¿Y este que corre aquí pegándole a todo el mundo quién es, tío? Hostia, los está cabreando, ¿eh? Como le peguen. Zumbón. Bueno, o sea, a lo mejor el nombre tiene algo que ver. Mira, ha venido Antalion. Bueno, iba a saludarlo, pero se me ha ido muy rápido. Tenía prisa. Vale, seguimos por aquí. Como veis, la isla está, pues, lógicamente rodeada de mar. Que se irá ampliando. Parece que aquí están ampliando la isla a medida que necesiten terreno, tíos. Ahí tienen sus hornos. O sea, esta será la zona de herrería, seguramente. Y la muralla, lo que veo es que esta es la muralla del centro. La que va a proteger el centro de la ciudad. Mira, estos se están pegando a base de bien, ¿eh? Joseph. Y Zumbón. Y aquí tenemos a Niki. Y como veis, han acabado el puentecito. Bueno, están haciendo los muritos estos. Pero bueno, ya han unido aquella zona. Vamos ahora a pasar a la otra zona. Vale, la zona del mapa que lleva hacia la otra isla, tíos. O sea que tienen todo unido ya, tíos. Perfectamente. Estos puentes seguramente los cerrarán con puerta. Así que nadie podrá entrarles por esta zona de la isla. Y aquí están. Y aquí están trabajando. Kroskak. Muy bien. Así que ya veis, tíos. La ciudad crece a un ritmo endiablado, tíos. Y ahí al lado, pues tenemos nuestro reino de chumachos. Perfecto. Nada, quería enseñaros estos, tío. Antes de esto. No, estos. Esto. Antes de ponernos a buscar caballos, tío. Que es nuestro sino, tío. Es nuestra tarea pendiente. Intentar conseguir caballos, tío. Así que vamos a ello, tío. A ver si encontramos algo por ahí. Vamos a dejar que sigan trabajando a lo suyo y haciendo crecer esta ciudad, tíos. Que ya lo sabéis. Todos los que queráis venir, esa es vuestra casa, tíos. Así que vamos a ver si encontramos algo. Nos iremos por aquí. Cruzaremos servidor. Tíos, hemos encontrado un cordero. Sí, señor. Tenemos una col. Nada. Otra col. Va a ser que no. Ahí tenemos. Una oveja. Nivel 68. Fértil, tío. Ni tan mal. Sí, señor. Vamos a por la otra. Que he visto otra que le estaba acompañando. Mírala. Ahí la tenemos. Vamos a por ella. ¿Por qué huyes? Ahora un lobo, ¿no? Tía, no me digas que hay un lobo. Me cago vivo. Quieta. O quieto, no sé. Una oveja o un cordero, ¿qué es? Esto es un cordero. Quietecita, quietecita. Ahí está. Hola, corderito. Tengo a tu mami. O a tu pareja. O no sé quién. ¿Te quieres venir conmigo? Ahí está. 69 y 68. Ni tan mal, tíos. Estupendo. Y con esto, ¿qué? Voy a tope de carga, ¿verdad? Un caballo ya no me cabría. 225. Sí, sí que me cabría. Creo que sí que me cabría. Vale. Vamos a seguir mirando. Bueno, tío. Hemos domesticado dos cabras, tío. No está nada mal. Y así que vamos a ir en busca de otros animales, tío. A ver si podemos cazar. Si no podemos domesticar, pues a cazarlos, ¿no? Mientras no sean lobos, ¿eh? Ni osos. No me atrevo con los osos tampoco, tío. Cuando tenga una buena espada, os prometo que el primer vídeo que haga será ir a cazar un oso, tío. Pero por lo pronto... Bohemia. Mira, hablando de nuestros amigos los lobitos, esto sí que es un lobo, ¿verdad? Y si hay uno, hay más. Esto lo tenemos claro, ¿verdad? Ahí está, lobo. Ahí tenemos otro. ¿Verdad? O no, mentira. Lobo. Perfecto. Y debe haber un tercero, tíos. Que no voy a averiguarlo. ¿Y cuál es aquel, no? Vale. Pues nada, de lobitos... Pasamos de lobitos. Vamos a lo nuestro, tíos. A ver si por fin conseguimos un caballo, tío. Como veis, el caballo, tío, va por 85 de estamina, tío. Solo me he parado para tamear, ¿eh? O sea... Es un lujazo, tío. Esto de ir con un corcel. De verdad, tíos. Y vosotros diréis, ¿qué haces metiéndote entre las montañas? Y yo os digo, pues... Mira, un cervatillo. Pues buscando huellas, tíos. Había visto unas de caballo, tío, pero... Me he quedado con las ganas. Un oso, tíos. Un oso, tíos. Ni de coña, ¿eh? Ni de coña. Como he prometido, tíos, cuando tenga... Cuando tenga la espada buena... Ya tendremos tiempo de intentarlo con los osos. Por lo pronto... Vamos a dejarlos tranquilitos. Vamos a dejarlos tranquilitos. Sigamos con los caballos. Que de momento no he visto ni uno, tíos. Tíos, un caballo. Por fin hemos encontrado un caballo. Ahí lo veis, tíos. Increíble. Así que me voy a bajar. Se ha tomado en el suelo. Voy a bajar. Voy a correr hacia él, tío. Y a ver si puedo tamearlo. Ahí está. Domesticar. Manzana. No te vayas, tío. Ahí está. Hemos conseguido un caballo, tíos. ¿Tú dónde vas? ¿Dónde vas con el breakdance? Quieto, parado. Hemos conseguido un caballo a la primera, tíos. Vamos a pillar a este, tío. No me fie un pelo que se me vaya. Por fin, tíos. Ahora vamos a ver el nivel. Que eso es otro. Pero bueno, tío. Al menos nuestro objetivo cumplido, tíos. ¿Qué nivel será, tíos? Yo digo que va a ser un 11 o por ahí, tíos. 18. Edad 46 años, tío. Madre mía. Bueno, tíos. No hay mal que por bien no venga. Oye, tíos. Caballo 18. Nuestro primer caballo. 46 años. Pues bueno. Pues es lo que hay, tío. Vamos a seguir por aquí, tíos. A ver si tenemos suerte. Y encontramos algún otro caballo. Lo dudo. Porque lo que me ha costado encontrar este caballo. No está escrito. O sea, he dado 200.000 vueltas. Debo llevar una hora dando vueltas. Y solo he encontrado ese caballo. Pero bueno. Como veis en el inventario. He dejado ya las cabras. O sea, me ha dado tiempo a dejar las cabras y todo. Y venir a por este caballo. Así que vamos a dar una vuelta al lago. Y a ver si encontramos otro caballito por aquí. Si no, volveremos para casa, tíos. Será un vídeo corto. Pero bueno. El objetivo era encontrar un caballo. Que lo hemos domesticado con manzana. Como ya sabéis. Las manzanas son las que... Con las que domesticas a los caballos. Y ya está. Hostia, hay un hombre ahí arriba, tíos. ¿Qué hace este tío aquí? Neymet Ríos. ¿Está solo este pobre hombre? ¿O qué pasa? No, vamos a ir a hablar con este hombre. Porque no sé si es español o es inglés o quién es. Saludos. Va a ser inglés. Está claro. Me está mirando como diciendo... ¿En qué lengua estás hablando, Culebra? ¿Aquí el hombre está solo? O bueno, habrá hecho un claim para minar. No debe ser de aquí, supongo. Es que tampoco tiene guild. O sea... Vale, no me habla. Solo me saluda. Bueno. Pues nada. Pues si no me habla, nos diremos. Tíos. No me quieren hablar. Vamos a dejarlo a sus quehaceres. Pues nada. Vamos a probar suerte con más caballos. Y si no, volveremos para casa. Pues estamos volviendo para casa, tíos. No hemos encontrado más caballos. Así que el capítulo de hoy será más corto. Pero bueno, el objetivo cumplido, tío. Que era el primer caballo de Mirceas. Bueno, de Urzulgi, ¿no? Nuestro personaje. Así que voy a aprovechar para enseñaros mi nueva casa, tíos. Esta es la nueva zona de cocina. Que no sé si os la había enseñado. Pero bueno, vamos a darnos una vuelta ya que estamos. Hemos trasladado toda la cocina. La zona de cocina aquí fuera de las murallas. Esto lo acabaremos amurallando también. ¿Vale? Aquí es donde se ubicaba Ventus. Una de nuestras provincias. Que ya la dejaron libre. Y nos hemos trasladado. Y mi casa, tíos. Mi antigua casa que estaba al lado del comercio. La han tenido que tirar abajo. Y me he trasladado aquí con Draskon. A nuestra nueva casa, tíos. Que ya que estamos, os la voy a enseñar. Así que dejaremos aquí el caballito. Draskon ya ha empezado a... A decorarla, tíos. Ahí estamos. Quédate aquí, caballito. No te vayas, eh. Que es muy de noche, eh. Cuidado con los lobos. Y abrimos la puerta y os la enseño, tíos. Aquí tenemos una habitación, tío. Que ya hay alguien... No sé quién. Pero ya hay alguien aquí ubicado. Un armario aquí al revés. Perfecto. Y por aquí subiremos al piso de arriba, tíos. Donde tenemos unas vistas. Eh, vistas al mar, tío. Es que vamos... Ni tan mal. Esto es unas vacaciones, tío. La casita de vacaciones. Si nos metemos por aquí, pues tenemos habitaciones. Como podéis ver. Esta habitación seguramente da un poco de frío. Muy abierta. Aquí tenemos otra habitación. Ya hay alguien ubicado aquí. Aquí al fondo tenemos otra habitación. También ya hay alguien ubicado. Chachi. Súper acoja el hora. Y nosotros estamos en el ático con Drascon. Subiremos. Aquí está la mía, tíos. Mi cama y mi armarito, tíos. Con la ventanita. Que me la tapan aquí, pero bueno. La ventanita. Y esa es la zona de Drascon. Que el tío se quiere ocupar todo el ático, ¿eh? O sea, ya me ha dicho que vamos. Va a mudar aquí con toda la familia, tíos. Así que nada, tíos. La mudanza hecha. Nueva casa. Objetivo de hoy cumplido. Tenemos un... Un caballo domesticado, tío. El primero de muchos. Y nada más por hoy, tíos. Lo dejaremos aquí. Con la vista de nuestra casita. Con nuestro caballo aquí. Y nada, un like, tíos. Si os ha gustado este capítulo de caza. Y suscribiros. Si queréis recibir notificaciones. Como siempre, en la descripción os dejo el Discord. La dirección de Discord de Chumachos. Por si queréis pasaros a saludar. O uniros a nuestra gran familia, tíos. Así que hasta la próxima. Y disfrutad. Buena caza. Hasta luego, cracks.